Esta noche tengo cita Quiera Dios que venga pronto, quiera Dios que pronto venga Que no hay luz en la esquina y la noche está muy negra Que son las dos, ay que son las tres, no tengo paraguas y puede llover Y puede llover, y puede llover, ay que son las dos, que ya son las tres Ay que llueve, que llueve, que llueve, ay que llueve que ya está lloviendo Y no viene, no viene, no viene la mojita que yo estoy queriendo Ya me voy porque estoy empapado y no puedo con la tiritera Ay Jesús que ya me he constipado y no vino mi niña morena Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera Esperando y esperando por la noche y por el día Esperando y esperando se consume mi alegría Es su madre que no quiere, es su padre que tampoco Ella de pena se muere, yo voy a volverme loco Que son las dos, ay que son las tres, no tengo paraguas y puede llover Y puede llover, y puede llover, ay que son las dos, que ya son las tres Ay que llueve, que llueve, que llueve, ay que llueve que ya está lloviendo Y no viene, no viene, no viene la mojita que yo estoy queriendo Ya me voy porque estoy empapado y no puedo con la tiritera Ay Jesús que ya me he constipado y no vino mi niña morena Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera